Esta es la famosa calle Arbat Muy animada, con muchos cambios Es una de las peatonales, ¿no? Hay cualquier cantidad de gente que actúa en la calle, que toca distintos instrumentos Eso es increíble Estos son unos helados muy, muy conocidos Que yo no entiendo cómo no se derriten, pero se venden aquí Bueno, unos baños públicos ¡Gracias! Bueno, hoy fue un día realmente que lo hemos aprovechado al 100% Y también ya hemos comido nuestra habitual bosh, que nos enloquece Comeríamos todos los días la sopa de remolacha ucraniana Bueno, acá vemos del Starbucks Como cuando entré acá a Rusia en Migraciones Mi apellido Serra, lo escribieron con C y luego dijeron Zepa Ahí me di cuenta que la C en ruso representa nuestra S y la P la R Entonces, Serra era Zepa Así tengo el cartón de ingreso que me han dado y que tendré que devolverlo al salir Los argentinos no necesitamos visa para entrar a Rusia Right Y aquí está proclamame Equipo Que se ruso Fíjame Y le pudo De un Trip Enduro